Hola a todos, aquí tenemos al Xbox Panzer Dragon Horta que ya la he estado probando bien aquí tenemos el juego que venía en... como ya sabéis la consola es comprada nueva por mí en su época reservada en Japón y traída aquí, me parece que es la única que he visto en España de estas compradas y reservadas en la época, pero claro, 2002 era una época donde nadie podía comprar ni reservada en Japón salvo 2-3 personas contadas en toda España por lo que aparte nadie sabía ni que existía en Japón yo estaba al tanto de todo lo que salía en Japón por lo tanto cuando salía una versión de esta, cuando conocí a alguien que le gustaba mucho le dije, oye, te la puedo reservar, ¿la quieres? sí, pues aquí la tiene como digo, en España nuevas de esta, aunque esta ya no es nueva por decirlo así pero bueno, todo lo que viene en la caja es nuevo y la consola se ha usado para arreglarla y para hacer que funcione, punto pues este es el Placer Dragon que vino con la consola que viene dentro junto con el colgante como digo, es una pena que no usaran en la caja alguna especie de ilustración o algo esto viene en la... venía en el plástico de fuera, en el precinto que es que básicamente te dice que viene un... Plus One CD Original Soundtrack Series 4 de los cuatro juegos Pace Trago por aquí hay canciones sueltas una cosa muy interesante de Xbox que se mantuvo con Xbox 360 es que metemos esto en vez de meter la puta mierda de aquí el pichurulo y meter un C encima de otro como hicieron en Estados Unidos y aquí incluso en el Lost Toy 6 se llamaba así en el Lost Toy 6 360 que metieron incluso como no es que había más de 3 DVDs aquí pues metieron aquí un sobre de cartón de mierda y dicen macho que cutres que soy luego también como veis nuevecito pero aparte por si a alguien le interesa viene tarjeta de registro con el nombre Pace Trago Norta y publicidad que esto es Dramatic Shotting Game Zone vale esto es la banda sonora original del juego que en occidente me parece que hubo versiones bueno ya lo pondré luego en occidente hubo versiones que traían este mismo CD de música en esos equipos no había mucha diferencia en si el Pace Trago Norta es un juego que me gusta menos estéticamente que los de Satur estéticamente me refiero a diseños también es una gozada ver una clipbox que el CD no suena a cosa rota ni muerta entonces los diseños de Mobius me encantan las fotos paradas del de Satur eran una preciosidad este las intros 3D son sab sab son bastante guarras la calidad técnica del juego es sobresaliente por supuesto los de Satur son un desastre que al cabo de pocos años no se pueden ni ver ni jugar de lo mal que van vale pues aquí lo tenemos vale pues aquí tenemos esto es decir también que el mando es un horror el mando es sencillamente un absoluto horror se ha eliminado el condensador de tiempo de la consola también porque ya sabemos que falla y hace que se pueda cargar la consola el mando es un horror como están distribuidos los botones es una puta mierda y bueno he estado jugando para ver que todo esté bien realmente suena cuando carga suena super bien o sea se nota que el lector es totalmente nuevo antes de jugar me iba llegando al segundo enemigo bueno está guay el juego se ve muy bien para la época pero claro aquí tenemos un problema este juego se ve bien para la época pero se ve muy bien mucho mejor que los de play 2 pero no deja de ser un juego bajo raíles o sea no tienen libertad de movimiento entonces y el cerario siempre va por el mismo camino aunque haya varios caminos y todo el rollo pero claro me recuerda me recuerda tanto al vajara 2 al vajara kai o al vajara 1 sobre todo al 2 y el 2 es de 10 años antes 10 años si 10 años antes 10 9 años 9 8 años antes y el vajara kai se ve mejor que este bastante mejor o sea que está hecho por imágenes pero es que claro esto está hecho por polígonos que no te dejan que no te dejan libertad de acción o sea tú te puedes mover aquí arriba abajo y ya está pero te mueves bajo el cursor y punto no hay nada más todo es bueno que realmente se podría haber tirado por otro camino o hacer una mezcla de capacidad de gestión de imágenes más polígonos hubiera salido bastante más barato o no no lo sé pero ya te digo vajara kai si lo veis pues se ve mejor que este los jefes finales son bastante mejores y también lo que como digo no me gustan mucho de lorta me gusta el juego pero los diseños de los de saturn son mil veces mejores los diseños de enemigos de escenarios la pena es que los de saturn son desastrosos a nivel técnico porque son lo que son de cuando son no podían ser mejores bueno sí que podían ser mejores porque como ya sabemos la power vr ya estaba por aquí en aquellas épocas y era infinitamente mejor que una play y una saturn pero también eran otros precios claro estamos hablando de consolas pero bueno aquí la tenemos recuperada funcionando y de paso os voy a enseñar otro que es el joder que este no lo conoceréis mucho esto se llama Yukikaze son una serie de ovas y es un juego que siempre me hizo mucha gracia este juego también fue mío lo malo programado por una tal Aqua System compañía japonesa que conocen en su casa y el juego es de una serie de animes hacen un juego de aviones sinceramente tirando a muy malo pero ya que estamos aquí os lo enseño apago la luz para que lo veáis un poco Espera, voy a limpiar un poco la lente. Muchos que estáis viendo esto no sabíais ni que existía el Yuki Kaze. Pero, como veis, tampoco os perdéis nada. El anime es muy guapo, el juego es una mierda. O sea, pero una mierda bastante gorda. Pero la portada es muy bonita. Y la serie, sin ser una super mega maravilla, no está mal. Claro, se aprovechan de unos diseños de anime para después meterte el enésimo juego de naves. Que era un puto duro. Pero esto en su día me jodió mucho porque, claro, me lo compré. Y traerte una Xbox japonesa de Japón era... Vamos, salía la Xbox, recordar que cuando salió, salió por una pasta increíble. Se vendía aquí por 600 euros. O sea, en Japón traerte una te hubiera costado, vamos... Y cuando, por ejemplo, salió el Yuki Kaze este, yo me compré, por ejemplo, el Marcos The Wolf o el Meta del Look 2 y me costaban 200 euros, 220. Y me compré dos Marcos The Wolf o dos Meta del Look 3. Dos Marcos The Wolf. Dos Marcos The Wolf y un Meta del Look 3. Sí, sí. Y no me compré otro Metal Look 3 porque ya me pilló con otras cosas y pasé ya olímpicamente de Neo Geo. Pero... Aquí se han gastado todo el presupuesto. Esto no sé si he sacado directamente del anime o es inventado. Pero en todo caso, los diseños de los aviones son guapísimos, ¿eh? Esta serie. Es de estas primeras que salieron medio 2D, medio 3D. Al principio el lector le costaba un poco leer. Supongo que tanto tiempo parado, pero las gomas están nuevas. Como ha estado en su caja, las gomas están nuevas. Y una vez que ya se suelta un poco, pues... Pues va bien. Me encantan los diseños de estos aviones, tío. Me encantan. Qué pena que después del juego se haga esto. Vale. Pues nada, esto es el Yuki Kaze. Y esto es la Xbox Panzer Dragon. Esto tiene vistas o algo así. Hostia, puta, qué juego. Esto es una mierda, tío. Pero mierda gorda, ¿eh? A ver si nos estrellamos. Es que estoy grabando con una mano. Pero bueno, al menos para que lo veáis, que supongo que muchos no sabíais ni que existía. Bueno, bueno, con la vibración de esto. Y hasta aquí la última aparición de esta Xbox que ya está lista para que el dueño se la pueda llevar y usar. Ya sé que modificar esta consola es chungo, pero era eso o tener una consola rota. Básicamente no había opción. Y realmente lo bueno que tienen todas las Xbox es que la placa interna es la misma en todas. O sea, casi no hay prácticamente revisiones. Son idénticas todas. Hay alguna pequeña revisión, pero son idénticas todas hasta el último cable. Da igual que sea japonesa o que sea occidental. Entonces realmente es como la Sakura Wars. Pero bueno, hasta aquí. Y una Xbox Panzer Dragon que habéis visto. Venga, hasta luego.